¿Cómo te digo que me enseñes a morir? Llega la noche, me muero por recobar Mirando tú, tú te calló Tengo un cariño, obviendo en mí No puedo más ver tú, en mí sin ti Tengo que seguir, en mí Voy a morir, voy a morir ¿Cómo me trae todo? Vivir sin ti, tú me gustas de ti Voy a morir, ahí te no me traes Vivir sin ti ¡Ey! 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 ¡Me faltará suave! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!